Que esta sea la mejor, porque siempre podemos mejorar, siempre estira la mente más, siempre das un extra más, siempre das la milla extra, ya la diva, pues da otra, ya di 100 metros, da otros, ya di mil presentaciones, da otras mil, ya empecé de ceros, empiezo de ceros otra vez, Porque el que gana es el que nunca se rinde, y el que se rinde nunca gana, entonces quiero que lo celebres una vez más, como el triunfador que eres, como la persona que vino a este mundo a triunfar, porque cualquier sueño que Dios te puso en tu corazón, es para que lo hagas realidad. ¡Gracias!